Un partido difícil, un buen equipo y un buen técnico, así que, bueno, con todas las precauciones en el caso. Siempre han sido partidos muy vistosos, partidos de muchas acciones en los barcos, así que, bueno, lo hacen partidos de mucha concentración, de muchos detalles y, bueno, quieren ir mejor. ¿Preocupa un poquito más que el paneíste regreso? Y el pane es un jugador importante, ya que cualquier jugador de calidad siempre va a preocupar. ¿Estas precauciones que nos hiciste se deben a lo que pasó en el partido municipal, que se pudo ganar y se terminó empatando? No, es en general, partido a partido, a los rivales hay que analizarles sus fortalezas, y tratar de estar muy atentos para que no nos puedan dificultar. En el caso municipal, sabemos que tenemos un juego aéreo, porque yo creo que Benítez, que lo hicieron muy bien y, bueno, son esos detalles que hay que controlar para después no llevarse a un sabor a mal de bocadilla. Sin duda, un juego importante, vamos a estar de regreso. ¿Qué era complicado con usted sacar o no tener a Cheput y no se titular, teniendo los dos partidos que le han jugado muy bien? Bueno, Cheput, para alegría de todos, porque Cheput es un jugador muy querido en el plantel por todos nosotros y estamos muy contentos por su momento, ¿no? Pero bueno, el equipo internamente sabe que hay una sana competencia y que es muy claro que nosotros ponemos al que sentimos que está mejor para cumplir una posición determinada entre el campo de juego. Y en este caso, si se trata de volante ofensivo, lo batón es el titular. ¿Es saludable de recuperar a Cheput, de peregras con goles, de tener a Da Silva, que hace un buen descambio también? Sin duda, sin duda. Esos jugadores obligan al que está jugando, crean una competencia y, bueno, si la pelea es buena, ya hay que dar de otro lado, respetar al que mejor está haciendo y ponerlo en campo por merecimiento. Por eso, buenos días. ¿Cómo está el plantel en lo anímico, no sabiendo la responsabilidad de los tres puntos como local? No, el André está muy bien. Tratamos de no engañarnos con los 14 partidos que el equipo lleva invicto porque eso puede jugar en contra. Simplemente pensamos en el próximo rival, como hablamos siempre, ¿no? Si bien quedan nueve fechas por delante, el próximo rival es lo único que nos interesa en este caso es Aurich y nos concentramos, todas nuestras energías se confundan en Aurich. Y precisamente, ¿qué decir de Aurich? Bueno, del profesor Roberto Mosquera, que sin embargo no viene bien, pero es un rival de cuidado siempre. Sí, lo que pasa es que no está jugando mal Aurich. Quizás a veces también hay factores que impiden una victoria, pero es un equipo de temer. Como te decía, tiene un técnico muy inteligente que plantear bien los partidos, así que hay que estar muy, muy atento. Profesor Diego Peni decía que el grupo trabaja a perfil bajo. ¿Considera que ese ha sido, no sé, por decirlo así, la estrategia para que el cristal sea donde esté en su momento? Y nosotros tratamos de entrar en ese camino hace mucho tiempo, ¿no? Desde el año pasado. La espuma, si se genera, que se genera afuera. Nosotros, hasta no conseguir el objetivo, no hay nada que festejar. Así que, si bien los partidos que se ganan y estar en los primeros representan una satisfacción al deber cumplido, sabemos que el objetivo que no se logró, entonces no hay, todavía no hay nadie que festejar. En esta, por diría, profe, en esta parte del campeonato, en este torneo, en esta clasura, esta es la banal de apertura, bueno, en clasura que creo que, no voy a decir que esté servido, pero da la posibilidad de que pueda campeonar y llegar a acceder a esta final, viendo el sacrificio del grupo, como equipo de Sporting Cristal, llegando a esta situación y ver a otros equipos que por lo acumulado llegan también a disputar con Cristal. ¿Cree que no es mérito, no debería ser un mérito especial de que si ganas en la apertura y clasura y tenés opción de poder crecer campeonato y no esperar que el que esté en el acumulado, que venga atrás, te pueda robar o te quitar, te puede no haber hecho nada en todo el año y te quita al final, de repente, el título por tanto que el sacrificio que has hecho todo el año. Y a mi me parece que ganar a partir de la clasura es el campeón nacional. De no ser así, puede ser que haya unos play-offs que permitan encontrarlo. Pero ganar a partir de la clasura demostró que fue el mejor a lo largo de todo el torneo. Así que lo malo sería ganar al campeón nacional, pero bueno, está así establecido y bueno, va a lo que jugarlo así. Bueno, pero no se puede hacer nada. No se puede hacer nada, así como están pidiendo ahora que solo baje uno, como decía, ya baje solo un equipo y ya no baje tres. Para mí, cuando las políticas y las normas se aplican de manera coherente y muy bien analizadas y pensadas, a futuro no hay posibilidades de cambio porque lo que se hizo se hizo bien estructurado, ¿no? Entonces quizás lo que hay que replantear es lo que se ha hecho mal para no estar durante el camino cambiando de fechas, de calendarios, de formatos. Así que para el futuro es un análisis que hay que hacer. Te saco un poco de cristal, te meto a lo que es elección, lo que es el lena. Tengo ahí entendido que tú estás reuniendo ya haciendo el trabajo, el pre-trabajo, antes de iniciar la temporada 2016 ya en la Videna. ¿Cómo va el avance? ¿Con quiénes estás reuniendo para lo que va a ser tu trabajo ya como pre-finidad técnica allí en la Videna? No, no. Las reuniones fue más que nada para definir temas de cuerpo técnico, de la contratación y bueno, delinear algunos temas. Pero quizás es un tema particular, se está generando un análisis, pero ahora estoy concentrado acá en el cristal, más ahora que con estas seguidillas de partidos en tres semanas, el tiempo casi no alcanza para esto. Así que el objetivo principal es lograr esta clausura, que vuelvo a repetir, es muy difícil, hay equipos que están muy competitivos, pero mi mente está centrada en eso. Profe, además de, en cuanto al equipo, además de la vuelta de lo batón, ¿va a ser algún otro cambio más o va a ser casi el mismo equipo de las chicas? Sí, lo de lo batón lo estamos terminando de analizar también, porque creemos que llegue al 100%, y en principio se mantendría el equipo, pero todavía hasta mañana no tengo una resolución totalmente clara del tema. Digamos las dudas, en qué puesto? Puede ser en la delantera y en el calcio de loba.